Tiramos, tiramos, pimba, genial. Che, boludo, en serio está costando, eh. En serio le cuesta que entre. Le compré pila 2032 y esto se cambia así, gente, miren. Vamos a ver si es que sale Shiny. A ver, vamos a la una, a las dos y a las... Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy tenemos un video bastante especial porque en el medio de esta semana, bueno, la semana pasada, fue el Community Day de Axiu. Así que fue algo totalmente épico y espectacular lo que pasó en ese Community Day. Los dejo con el video para que disfruten porque ya es extremadamente largo. Un like se agradece un montón, una compartida muchísimo más. Si se pueden suscribir, espectacular. Los dejo con el video. Son las 6 de la tarde, ya se dice un minuto. Ya conecté la pulsera y tenemos un día bastante malo el día de hoy, martes. Ya tenemos una hora destacada bastante especial porque es una hora destacada un poco distinta a lo que solemos tener. Está apareciendo la lista por ahí seguramente en pantalla. Y tenemos triple experiencia por captura. La pulsera está haciendo de las suyas un poco. No, chumirá, no, a ver qué salió. Cloucher, cloucher, cloucher. Acá me voy a quedar porque acá suele haber bastante spawn en este lugar. Cloucher, Krabby, me faltaría un Krabby Shiny sinceramente. Corfish también me estaría gustando sacarlo Shiny. Pero bueno, vamos a avanzar un cachito y vamos a frenar un poquito más adelante. Este es el lugar. De hecho hay un Diglett. Ahí están todos los Poké. A ver, Krabrawler. A Krabrawler le voy a tirar piña porque no tengo muchos caramelos. Hasta que no diga, bueno, tengo suficientes, no voy a dejarle tirarle piña. Para ustedes, ¿cuándo es suficiente tener caramelos? Si hay un momento que dicen, ya fue, no le tiro más piña porque tengo suficientes caramelos. Por supuesto que estoy hablando de algún Pokémon que salga nuevo. Gente que haya vuelto a jugar y no tenga muchos caramelos, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, Krabrawler, no tengo, fuá, mil, dos mil caramelos como suele tener con otros Pokémon, ¿no? A ver, vamos a atraparlo y vamos a ver cómo los caramelos tengo. Sé que no tengo muchos, llegarían a los 300 o algo así. No, 93 tengo, 93. No tengo muchos caramelos, así que vienen bien esos caramelazos de Krabrawler y a ver si sale alguno copado, ¿no? Bueno, gente, a ver, ya está, ya empezamos a caminar. Vamos a atrapar el Krabby, Kabuto. Vamos a tirar la casita de Gimiburl, aquí estamos caminando. Aprovechar acá para atrapar Gimiburl. ¡Crocher, Shiny! Quiero Corfist Shiny. Gente, no crucen en verde, esperen el semáforo. Shiny. ¡Kiklion, gente! ¿Qué onda? Bajad ahí, Kiklion. Bajad, 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 bajad. Pero bajaste de la poquiparada. Sí, 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 no, no, me lo atrape, pulsera. ¡Shiny! No, no, quiero el Kiklion. Y, ¡ay, casi Shiny, eh! Esto es muy raro de ver un Kiklion, ¿eh? Ahí está. Fue un tumulto acá de Pokémon. Krabrawler. ¡Shiny! Y, bueno, quiero aprovechar este momento también para agradecer a todas las personas que se están suscribiendo al canal. La verdad que, nada, estoy impresionado y anonadado de la cantidad de gente que se suscribió este último mes. Estoy muy agradecido con ustedes, gente. Y, bueno, quiero agradecer a todas estas personas que me están apoyando prácticamente. Así que muchas, muchas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, de los comentarios, por supuesto, los follows. Absolutamente todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Che, estaría bueno que salga Krabrawler Shiny, ¿eh? Y otro día me di cuenta de una cosa también. El sesenta y pico por ciento de personas no está suscrita al canal, pero ve mis videos. Entonces es como que... Suscribite al canal. Suscribite al canal. Suscribite. Krabrawler, quedate acá. Pero vamos a hacer un parón acá. Vamos a chusmear a ver que no venga nadie. Porque acá puede haber recluta rocket, pero en la vida real. Hay que tener cuidado, gente. Siempre que nos salgan. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Vamos a este. Fue, hay una banda, gente. Croucher, sacamos este. Gimigul, andate. Gimigul, andate por dos. Gimigul andate por tres. Gimigul andate por cuatro. Quiero agarrar el Croucher de ahí. Ahí se fue. Croucher, nada. Con un Shiny me conformo, ¿no? Un Shiny que no tenga. Me conformo con un Krabby. Me conformo con Corfish. Me conformo... ¿Con qué? ¿Con qué más me conformo? No, Croucher me conformo, pero... Dejo de jugar. Se me sale el Croucher Shiny y dejo de jugar, ¿eh? La obra está acá, ¿no? Por supuesto. También este fin de semana viene Articuno. Así que mañana, miércoles, al mediodía, tenía pensado hacer algunos reclutas para formar algunas gemitas que creo que tengo dos nada más. La verdad que me gusta la onda de esta hora destacada. Que salgan bastantes. Me agrada, ¿eh? No me desagrada para nada. Que cada tanto, qué sé yo. Vamos a suponer que viene la semana de roca, digamos, ¿no? Ya ha pasado, creo. Semana de roca, fósiles o lo que sea. Me inserta acá el evento que quiera. Y que en esa hora destacada de ese martes aparezcan Arbitars, aparezcan, no sé, Sheldon, aparezcan Cránidos. Que aparezcan varios, ¿no? Y si debuta algún Pokémon nuevo, bueno, por supuesto que sea bienvenido, como es el caso de Croucher Shiny, ¿no? Entonces, me gusta que haya muchos, pero a la vez es un poquito controversial por el hecho de que, bueno, no es solamente el spawn de un Pokémon y tenés más chances de atrapar más Pokémon. No es que, bueno, sale hora destacada de Gulpin. ¿Querés el Shiny de Gulpin? Y farmeás solamente Gulpin. En este caso, vamos a suponer que queremos Gulpin Shiny y te lo meten con, no sé, seis Pokémon más. El spawn, por supuesto, va a decaer un poco lo que es el spawn de Gulpin. Y me van a salir tantos como fuera que sale solo. Pero, en fin, está bueno. Me gusta la temática nueva. Este Shiny. Hay otro. Nada. Nada. A este. Nada, gente. Ay, ay, ay. No salió nada, gente. Es mal ahí. ¿Qué les están pareciendo estos videos, gente? ¿Les están gustando? ¿No les están gustando? Ayúdenme, porfa, ahí en los comentarios a darle rumbo a estos videos que, a medida que vaya pasando el tiempo, los quiero hacer un poco más cortos porque sé que son largos. Creo que me va a hacer el spawn acá, gente, de esta plaza. Me voy a ir para otro lado y para allá. A ver, se aparecen más porque no estarían apareciendo. Shiny. Nada. Nada. Excelente un Gimmy Ghoul, eh. ¿Cuántas monedas tengo de Gimmy Ghoul? A ver. Me faltan 42 monedas. Así que tengo 940 y pico por ahí. Piña, 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 piña. Shiny. A ver qué atrapamos por acá. A ver, ¿alguno bueno? A ver, ¿alguno bueno? Un Croucher posible PVP, a ver. Ojo, que este puede ser bueno, eh. Lo voy a guardar. Después lo voy a valorar bien. Shiny. Nada. Shiny. Nada. Están saliendo aldo los Crabrawler, eh. Vamos a ir para allá, mira. Una poco parada, ¿no? Shiny. Shiny. Me olvidé de tirar la mega, gente. Ya recontra, refue. Shiny. 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 Bueno, vamos a hacer este a self. A ver si sale Shiny esta vez, eh. Somos pocos, así que esto probablemente cueste bastante porque son dos de nivel abajo de 40 y yo soy el único que está a nivel 47. Tenemos con Camelín y con otro chico del grupo, así que vamos a ver si con estos Pokémon y con tres personas se puede bajar este a self. Yo supongo que sí. Bueno, gente, sí se logró. Sobró 66 segundos de tiempo. Sobrado. La verdad que es bastante, bastante flan el a self, así que genial por eso, genial por eso. Pero ya se sabe que, bueno, se puede hacer de tres cuentas, una cuenta más o menos buena, digo más o menos porque tampoco es muy buena mi cuenta, y dos cuentas abajo del nivel 40. Así que bastante, bastante bien. Vamos a ver si es que sale Shiny. A ver, vamos a la una, a las dos, y a las... Ay, no, no quiere salir. No quiere salir. 2,226, ni siquiera sé si es bueno o malo. Bueno, quedó la primera. Ven ahí. Es un... Bueno, chicos, como Willow me dio un pasecito remoto, voy a registrar al Mesprit de una vez y por todas. Todavía no lo tengo, tengo Uxti, tengo a self, pero no tengo Mesprit. Vamos a hacer este, a ver qué onda, a ver si sale Shiny en una de esas, ya que la self no quiere salir. Vamos a ver si al menos el Mesprit sí sale. No estuve leyendo las noticias estos días. Sé que anunciaron cosas del GoFest, etcétera, 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 pero no leí nada. En algún momento cuando tenga un tiempito de sentarme a leer, ya que estos videos semanales me están consumiendo todo el tiempo, porque estoy todo el día editando literalmente, para que ustedes puedan disfrutarlos. Pero bueno, porque esto de hacer los resúmenes semanales salió así como de la nada, ¿no? Salió tipo, digo, voy a empezar a grabar y voy a hacer esto, y lo empecé a hacer y está gustando, por cierto. Por eso lo sigo haciendo, porque está gustando. Ahí cayó el... Ay, me agarró el boca. Pero en fin, ahí cayó el Mesprit. A ver, ¿cómo sale? Sale Mesprit normalito. 1.677, no sé si es bueno o es malo, no tengo ni idea. 1, 2 y... Tricota, ¿no? Lo quiero asegurar porque no voy a hacer otro, así que vamos a tratar de asegurarlo. 1, 2, 3. Ahí está, aseguradito. Y vamos a ver qué tal es. Registrado también, ¿eh? Vamos a sacarle fotito también para después subirlo a Twitter. Síganme en Twitter, gente, síganme en Twitter. A ver, nah, es 10, 10, 12. Malísimo. Ok, estamos en Parque Rivadavia. Ya empezó como un día de acceso. Son las 3 menos 10 de la tarde. Es un poco tarde, llegamos bastante tarde el día de hoy. Pero bueno, pasaron cosas como siempre, gente. Estamos con celito ahí atrás. Hola, Nana, ¿cómo estás? Estamos con el Bomber Boy. Hola, Bomber Boy. Nada, así que tenemos un Articuno por ahí. Vamos a ver si llegamos porque quedan muy poquitos minutos. Unos 8 minutitos. Y después a disfrutar lo que queda del Community Day de Axio, que hay triple experiencia por captura. Estoy a nivel 47, mitad de barra de experiencia, creo, un poquito más. 15.490.000 de experiencia. No olvidé de tirar la Mega, gente. Vamos a tirar la Mega Dragón. ¿Qué tenemos de Dragón? Vamos a tirar a un Latio, gente. Sí. Vamos a evolucionar a Latios. Y esto nos va a ayudar a tener más caramelitos de Axio. Vamos a hacer el Articuno, a ver si llegamos, llegamos, estamos re bien. Anda, justo se abrió un huevo. A ver, salentario. Vamos a poner acá un huevito de 5. Y por suerte la pulsera viene capturando. Estamos a estas misiones, reclamamos. Muy bien, por allá está Cielo, en su bicicleta. Y trajimos la bici. Y bueno, mientras la pulsera captura, hagamos el Articuno. Bueno, somos 17 en la sala, estamos más que bien. El Articuno debería de caer, bueno, 18 horas. Debería de caer al tiro este Articuno. Y no me lo, Articuno, no, 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 no. Fui con lo que me recomendó el juego, somos porque somos bastante. Gemita, 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 gemita. Fuá, ya bajó la mitad de la vida, boludo. Tremendo. Fuá, amigo, lo que pegó. El rayo de hielo ese, chabón. Vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando. Otra gemita. Genial, ahí está. A ver si sale a la primera el Shiny. Vamos acá, ponemos acá el celuloide. A la 1, a la 2, a la 3. Y nada. Y... Nada, nada, nada. Gente, no salió, no salió. 1, 2 y... Lo voy a asegurar. Escuché por ahí que aún se le escapó. ¿A alguien se le escapó? Bien. Un momento, gente, voy a atraparlo. Mirá, en esta queda, mirá. En esta coquebola queda, mirá. En esta coquebola 8, en esta queda. 1, en esta sí queda. Genial. Esta queda, esta queda. Uy, queda abierta. Nada. Esta... Me estoy tirando muy mal. Pará. Me voy a concentrar porque quedan 4. 1, 2... Oh, no, me quedé una sola. Last ball. No voy a usar la Master, no la voy a usar. Y esta es la última, a ver si se va. Se me fue, gente. Se me escapó Articuno. Bueno, no importa, vamos a atrapar a Oxys. Gente, como tenemos triple diferencia, me olvidé de tirar huevos. Vamos a poner huevos. Vamos a tirar 2 huevitos. ¿Estamos bien con 2 huevitos? ¿3 huevitos? ¿Duran media hora? ¿1 hora y media de huevos? ¿Estamos bien, no? Y ya de paso tengo ahí unas amistades para subir a nivel 4 y nivel 3. Así que lo voy a hacer. Creo que me quedé sin batería en la pulsera encima, gente. Eso está mal. Vamos a poner acá a subir 4. Y tengo estos dos para subir. Storm Rider estuvo con vos. Vamos a subir con Stuart también. Stuart abrimos, subimos estos dos niveles. No sé si tengo de nivel 3 para subir. Este ya subí. Con este, no sé quién es este señor, pero un saludo. No sé, just desde ahí. Subimos a nivel 3 y con acepte los mates estamos a un día, creo, bomber. Estamos a un día, boludo. Tuvimos que haber interactuado ayer y subíamos hoy. Pero no. A ver, ahí está. Dame la experiencia, dame la experiencia. Está a 200k de experiencia. Dame los otros 200k. 200k de experiencia. Otros más. Ahora 100k. 100k. Y uno más falta, ¿no? 100k. Y... No, ya está. Era eso nomás. A ver si alguno de estos se ya inicia que estamos. A ver. Este no lo es. Este no lo es. No quiero girar parada. Este no lo es. Este poco lo es. Y ya la pulsera, ¿habrá atrapado alguno o no? Acá está el primero. Mirá, acá está el primero. Mirámelo. Malísimo. Pero el primerito que lo atrapó, la Go Plus. Así que a este le vamos a cambiar el nombre. Acá estamos. En Parque de Río Davia con muchísima, muchísima gente. Este día es regular, está empezando a hacer frío. Por fin, está empezando a hacer frío. Y bueno, vamos a ver si puedo activar el modo pecho. Bueno, gente, modo pecho. Está refrescando bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Está fresco, cielo. No, me quedé sin pila en la pulsera, confirmado. Mal ahí. Me quedé sin pila en la pulsera. Che, en la verdad una casa electrónica por acá me compro una pila. ¡Esta! ¡Shiny! Sí, señor, mirá. En modo pecho es este, cielo. Este es modo pecho. ¿Cómo lo hice? Haciéndolo. 16 caramelos, boludo, medio tomado. ¿Salís ahí? A ver este. Nah. A ver. ¿Sale o no sale? Ya salió uno. Dos salieron. Uno le atrapó la pulsera. Objetivo, ir a buscar una pila. Pila 2032. Una casa electrónica tiene. Cualquier casa electrónica tiene que tener. Ah, está allá. ¿No? Para allá. Una cuadra más. Claro, estará abierto es la pregunta. Es bueno, damos una vuelta y vamos allá. Sí, 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 tiene que tener. Sí, tiene que tener. 2032. Y una cuadra para la derecha. Papá, una niña se emocionó porque vio otro bocacho. Ah, sí. Y sos muy llamativa, cielo, ¿eh? Y saluda así. La saludé. Bueno, let's go, let's go. Gracias, Bomber. En una hora abre un artículo. Vamos a ir hasta la casa electrónica a ver si tienen pilas. Creo que no. Yo te iba a decir lo mismo. ¡Oh, Shiny! Sape. El tercero, ya está, no juego más. ¿Señor Kingo? No, no, no. ¿Todo bien? Ok. Me alegro. Bien. Modo pecho. Modo pecho siempre. Modo pecho, ahí salís vos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van los? ¿Tres Shiny? Recién llegamos igual hace 20 minutos. El raid. Oh, boludo. ¿Qué sacaste del raid? A ver, Kingo. Secamos los dos juntos, una es el Amima raid. ¿El Shiny? Sí. Guau, amigo, yo hice como 45 minutos y todavía no se dio. Le decía justamente eso a él. No tiene sentido. Lo registré con eso, boludo, con el Shiny. Te juro que hay gente que tiene esa suerte igual. ¿Qué es lo que pasa? Los dos son las mismas. Encima es la misma. Estamos al lado. Y yo lo busqué y ya me cansé y no lo hago más. ¡Eh, súper chiquitito! Bueno, che, tengo que ir a la casa electrónica para allá. No sé si querían acompañarme. Nos vemos después. No me pongo. Porque me quedé sin pila. No, no puede ser a vos, papá. Me quedé sin pila hoy. Hoy, ahora. Por suerte, siempre tengo un destornillador en la mochila. Ah, bueno. ¿Pedís la pila tú? Claro, y la garganta fue así. Olvidate. ¿Qué es así? Le dices suerte, boludo. Otro ya. Bien, papá. Bien. Siete lucas de experiencia con un Axel tremendo. Misión completa. Le faltaba ese inicial. Bien. El Charmander. Qué pecado. ¿Cómo te faltaba Charmander? El mejor de todos. Literal. Shiny. Vamos. Bueno, acá vamos a cancelar un toque el nuevo pecho. Vamos a conseguir la pila. Y vamos a proceder a cambiarla. La pila también. Para poder seguir atrapando más Axios. Con la pulsera. Técnico en pila. Experto. Técnico en pila. Te paso, aprovechamos en publicidad. Acoite, no sé qué altura estamos. 63 acá. Acoite 63. Ya sabes. Te quedás sin pila en el Go Plus. Te quedás sin pila acá. Mirá, le compré pila 2032. Y esto se cambia así, gente. Miren. Pilita acá. Le sacan el este. ¿Cómo se llama? Tornillo. Le desarroscan el tornillo. Sacan esto. Y acá está la pila, ¿ven? La pila no la tiren, eh, porque contamina, gente. Así sale la pila. Ahí está. Ponemos la pila nueva. Tuqui. Ahí está. Nuevamente ponemos el tornillito. Acá. Siempre tienen que tener, los que tengan pulsera, consejo, siempre traigan un destornillador en la mochila. Siempre. Porque si no después les va a pasar eso, que se quedan sin pila. Y o se van a quedar sin jugar con la pulsera porque no tienen pila. Llega listo. No sé qué tanto de la grabación pudieron ver del cambio de pila porque justo el otro celular se quedó sin batería prácticamente. Pero bueno, ya pude conectar la Go Plus. Ya está funcionando nuevamente. Vamos con la revancha de Articuno Oscuro, gente. A ver si esta vez se queda. Ando reportando que está costando entrar el Articuno en la coquebola. Así que no sé. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos. Ahí empieza, ahí empieza, ahí empieza, ahí empieza, ahí empieza. A ver. Bueno, gente, la revancha de Articuno. Mate, sí, Bomber. Hacete los mates, tipo. Ahí se encabronó, ahí se encabronó. Vamos a tirar una gemita, una gemita. Pega duro encabronado, eh. Pega muy duro. Toma, Bomber. Cae, cae. Shiny, eh. Shiny, eh. Por cierto, la diferencia es que acá está Cliff en los gimnasios con Articuno en vez de Giovanni. A ver si aparecía en el coso. No aparecía. Shiny. Miren, eh. Shiny. No, mentira. Igual, las aves legendarias fueron las únicas tres aves legendarias que no me salieron en las redes. Shiny. Me falta... Moltres. Moltres no tengo. Articuno me lo cambiaron y Zapdos me salió de GBL. Vamos ahí. Tiramos, tiramos. Pimba. Genial. Che, boludo. En serio está costando, eh. En serio le cuesta que entre. Ahí nos fijamos. Ahí está, ahí quedó. ¿Querés hacer el intercambio? Ahí está, gente. Quedó por fin el Articuno. Ahí quedó. A ver. 100, gente. Bueno, ya tengo el Mewtwo 100 purificado. Ahora tengo el Articuno 100 purificado. Vamos a hacer un intercambio acá con Perrini, Perrini. 40 lucas. Un gramellito XL. El que nos faltaba. El que no pudimos sacar en la misión de Buscando Oro, salió acá. No salió con suerte, pero... O sea, está. Es más, mirá. Ay, no lo puedo evolucionar. Pero bueno. Ahí tenemos Nosepass Shiny. Ya tenemos los dos. ¿Sí? Ya, gracias. Gente, me encontré acá con el señor Jack Ingo. Hicieron un intercambio random. Nah, 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 nah. Ya es el caprelo de él. Son las 5 y 4 de la tarde. Acaba de terminar el CD. Y estamos acá en la fila a ver si tenemos algún numerito para lo que es el sorteo de nidos. Cielo, le compramos ahí una galletita bañada en chocolate de Pikachu sin orejas. Porque pasaron cosas con las orejas. Y bueno, feliz ella con su galletita bañada en chocolate. Vamos a ver si sacamos algo el día de hoy, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Bien, gente. Tenemos el numerito. 2.89. Y vamos a ver si ganamos o no ganamos. Miren la cantidad de gente que hay. Impresionante. El ganador o ganador es el 252. No, no. 2.93. Ay, 9.52. El segundo es el rojo 661. El primero es el rojo 293. ¿2.93? Sí. ¿Pero viene? Muy bien. ¿No? ¿Qué? 2.99. Voy, los acompaño, los acompaño. Aplican a running. ¿2.99. ¿5.99? ¿5.99? A ver. ¿Qué ganamos? ¿2.99? ¿2.99? ¿2.99? Es algo, amigo. Muy bien. Bien, bien. Felicidades, papá. ¿2.99? Bueno, esto fue lo que se llevó. Cielito. Ven ahí, enana. Bueno, gente, terminó. Ya está. Se fue. Ok, ya estamos por irnos. Ya terminó el CD. Ya terminó el sorteo. No ganamos absolutamente nada, como ya vieron. Fue un día bastante largo. Voy a publicar a XORUS. Vamos a poner acá el filtro de PVP. Que me salió este rank 32. Está bastante bien. Y ya vamos a registrarlo a este muchachón. ¡Las espadas de los animalitos! Ahí está, XORUS registrado. Bueno, voy a evolucionar a los SHINY que tengo por acá. A ver, vamos a evolucionar, no sé, este de 1004. Lo voy a evolucionar. No sé qué ahí tiene. Lo evolucionamos igual, porque es SHINY y hay que tener la familia completa. En los Community Days es así. Y después de hacer estas evoluciones, voy a intercambiar con Bumper Boy. A ver si sale alguno con suerte, para poder evolucionar también en este video. Y evolucionamos acá, por último, al XORUS SHINY hermoso, por cierto. Que es muy, muy, muy lindo. Gente, si algún día van a hacer un video-vlog, que no sea en una plaza. Bueno, Bumper Boy estoy. Tengo uno solo con suerte. Este que ya tenía desde antes, que es 13-14-14. Lo voy a evolucionar igual, por la duda que no salga ninguno. Y evolucionamos a el Hatsoru con suerte. Bien, acá está Hatsoru con suerte. Vamos a intercambiar. Y si sale alguno bueno, decente, con suerte, lo mostraré. Y si no ven uno decente, con suerte, es porque no salió absolutamente nada. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya estamos en casita después de un largo, 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 largo día. Y ahora la hemos... Yo mimí. Ella mimió en el auto, sí, por supuesto, yo no. Así que estamos bastante cansados. Nos levantamos a la misma hora, pero vos estás más cansado que yo, porque... Claro, vos dormiste, yo no dormí. Vos sí dormiste en el auto casi todo el viaje. Y yo no. Pero bueno, ya estamos en casa. Vamos a mostrarles lo que conseguimos en... En Parque Rivadavia. Gracias. En Parque Rivadavia. Y bueno, en general el Community Day estuvo muy lindo, muy bueno. Simplemente lo jugamos bastante chill. Yo lo jugué bastante chill. Lo pude haber jugado muchísimo mejor, por supuesto. Pero nada, estábamos acá con la nana disfrutando de... Yo jugué en la plaza nueva. Ella jugó en la plaza nueva. Mientras nosotros hacíamos el intercambio con Bombard. Es muy distinta la demás. Yo hoy hablaba de que quería una plaza distinta y ahí... Viste, ahí tenía pin. Plaza distinta, re distinta. Está buena encima. Alta plaza. Increíble. Y bueno, ahora vamos a proceder a mostrar las cositas que conseguimos. Ok. Acá nos va a mostrar la nana a ver qué es lo que conseguimos. Ahí está la bolsita de las cositas que pudimos conseguir. Hola mía, ¿cómo estás? A ver, a ver, a ver. ¿Qué saco primero? No sé, sorprendenos. La primera cartita del Día de la Comunidad de Pokémon. La línea evolutiva de Axiou. Que nos dieron los señores de nidos. Muchísimas gracias. Segundo regalito. Eso ya estaba, el llavero de Aña. El llaverito de Aña que tenía ya cielo. Ah, muy lindo. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por ajuyá? Prata. ¡Uh, prata había también en esa bolsa! Había prata, tremendo. ¿Qué más? A ver, qué más, qué más, qué más. Axiou sticker. Que eso se los ganó el Raymond. Y bueno, compartió su premio del sorteo con Cielin. Así que muchas gracias Perrini por obsequiar ahí los stickers. ¿Qué más? A ver, qué más, qué más. A ver, a ver, a ver. Un Silvio. Un Silvion, gente, un llavito de Silvion. No importa. El Pokémon es lo que importa. ¿Qué más Cielo tenemos por ahí? Más stickers. Más stickers. A ver, y ahí tenemos, ¿qué tenemos? Un sticker de Silvion. Que me vino con el llavero. ¿Qué más? Un sticker de la línea evolutiva de Axiou. Muy lindo. Y tenemos a un Squirtle. Squirtle, Squirtle, Squirtle. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Otro sticker? El último sticker. The last one sticker. No sale. ¿No sale? ¿Cómo que no sale? Tiene que salir. Y tenemos acá una... La chica dijo Silvion. Ah, a ver, ahí, ahí. El último. ¿Quién es ese Pokémon? A ver, ¿quién lo adivina en los comentarios? Poné pausa en el video en este preciso momento y anda a comentar quién es ese Pokémon. Dicho esto, ahora. ¿Quién es ese Pokémon? A ver. Chan, 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 chan. ¡Scarbony, gente! ¡Es el Carbony! Mirá lo que lindo que es. Tremendo, tremendo peluchón. Este nos vino con el cuello torcido como el buen Lapra que ya muchos conocen de los directos de Twitch. Que este es el Lapra ya del meme, digamos. Después también tenemos a Vaporeeton y ahí está Mew colgado en la parecita. Mew, lindo peluchín también. Y, bueno, de Pokémon nada más, creo. Y bueno, listo, ya está. No hay más. Bueno, ahí está. Y estos son los peluches que tenemos. Y bueno, nada más, gente. Listo. Mentira, no se terminó el video, muchachos. La experiencia que pude lograr obtener en este Community Day, y en general en toda la semana, fue aproximadamente un millón doscientos mil. Más o menos, porque como no me fijé en la experiencia que tenía el mismo de sábado del Community Day. Pero más o menos fue alrededor de un millón. Ahora sí, les dejo unos videitos por acá para que vayan a seguir viendo si es así lo desean. Si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco un montón por haber surcado esta ISEA junto a mí. Y comentame en los comentarios, valga la redundancia, Axio. Así yo sé que llegaste hasta esta parte del video y sos uno de esos fieles seguidores del canal. Nos vemos en la próxima. Bye.